Hola, somos el equipo 3 del equipo 110 del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe y en este video vamos a explicarles cómo considerar una esotopía, pero primero, ¿qué es una esotopía? ¡Vamos a verlo! Es uno de los elementos de la lingüística textual que más directamente se conecta con la interpretación. Es un concepto que hace referencia a las relaciones de sentido de información que enlazan unos elementos con otros en un texto. La asociación entre una palabra y otra puede ser más o menos evidente. Estos son los pasos para identificar una esotopía. El primero, leer y analizar el texto. Identificar repeticiones. Determinar si tienen algo en común. Identificar los grupos isotópicos del texto. Y por último, clasificarlos en los diferentes grupos. Ahora usaremos como ejemplo el poema La Bruja, escrito por Jaime García Terres. Encontrado en el libro Las Provincias del Aire, escrito en 1956. La Bruja La bruja le decían, porque soñaba fuego solitario en cada uno de los rombos de su cuerpo. Iba caminando en silencio hasta llegar al páramo. Y de pronto, sentía que sus manos ardían como soles. Una luz florecida quemaba la llanura y... La bruja, la bruja, gritaban los niños. A la orilla del aire lloraba lágrimas solas y candentes. Todas las tardes en el mismo sitio. Llena de luz. La boca henchía de mansas oraciones mudas. I. A la orilla del aire todavía llueve el hombre cuando reverdece su memoria perdida. I. La bruja, murmuran las voces de los niños. En el poema se pueden distinguir cuatro constantes. Agua, fuego, tierra y aire. La mayoría de los versos o palabras del poema entran dentro de alguna de estas categorías. Empezando por el aire. Aquí se utilizan frases como le decían o gritaban los niños. Esto hace referencia a la voz, que la voz es como aire. También bruja entra dentro de esta categoría. Porque se relaciona con el típico concepto que se tiene de una bruja que se supone vuelan en escobas. En el fuego se utilizan referencias a cosas calientes, secas o de luz. Pues son elementos que se pueden relacionar fácilmente con el fuego. Esto también hace referencia a cómo condenaban a las brujas quemándolas. En agua, las isotopías son menos obvias. Tiene frases como una luz florecida y cuando reverdece su memoria perdida. Estas hacen referencia a la vida. Y el agua bien podría tomarse como un sinónimo de esta. Y por último, las isotopías de la tierra hacen referencia a los sitios que frecuentaba la bruja. Todas estas isotopías nos dan una visión más clara del poema y nos ayudan a sacar los temas. Como pudimos ver, todas las isotopías son elementos naturales. Entonces el tema abiertamente trata sobre la naturaleza. Y vemos a la línea 20 que dice que la bruja reverdece la tierra. Así que uno de los temas sería la bruja como dador de vida. Así como se hizo este poema, también se pueden identificar varias isotopías o constantes en otros textos literarios. Excelente información. Gracias por todo amigos, gracias por su tiempo. Y espero que hayan aprendido a cómo consignar isotopías. Hasta la próxima. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina